En una emotiva ceremonia, un pueblo indígena de Sri Lanka celebró este miércoles la devolución de esqueletos y objetos culturales por museos suizos. Estos objetos, incluidos restos humanos, fueron tomados hace más de un siglo durante exploraciones en Sri Lanka. Los miembros del pueblo hueniyala Eto, también conocidos como Veda, celebraron con danzas y rituales el regreso de los restos de sus ancestros para que puedan descansar en su tierra natal. Los objetos y esqueletos fueron exhibidos en el trato en el Lumpo Kunan, la capital, devueltos por el Museo de Historia Natural y el Museo de la Cultura de Basilea. Estos restos llegaron a Suiza por los naturalistas Poli Fritz Aracín, quienes los recogieron en cinco viajes a finales del siglo XIX y 1925. La repatriación de los objetos y restos inició en 2022 y se plantea exhibirlos en el Museo Patrimonio Indígena Waringa Mangajedara dentro de seis meses. Esta exhibición educará a las futuras generaciones sobre la cultura de los pueblos indígenas de Sri Lanka, que data desde hace 12.000 años.